Y esta potilla manchera, nadie la sabe bailar, si no es mi moreno y yo, ¿por qué...? Bueno, para las fiestas del vino y la vendimia, estamos justamente enseñando a las personas que vienen a Valdepeñas y los vecinos también de aquí, cómo elaboramos el vino. Aprovechamos el momento mágico en el que hay el cambio, la transformación del mosto, lo dulce, lo denso, lo pesado, en lo etéreo, lo fluido que va a ser el vino. Y en ese periodo en el que el mosto está fermentando, cuando sube la temperatura y hace espuma, eso que los antiguos llamaban está en el cocedero, es justo cuando se genera el caldo. Ahí no es mosto, ni es vino, es caldo y por eso le llamamos, aprovechando que estamos de fiestas, fiesta cata caldos. Enseñamos la bodega, explicamos el proceso de elaboración, damos a cata los caldos, ahí así se llaman caldos, y llama mucho la atención, porque no es solamente una explicación que ahora parece mentira, pero hasta los que no producen vino, parece que tienen bodega que hacen vino y enseñan, pues no sé, cosas antiguas o cuatro restos, mientras que creo que es muy interesante ir a una bodega que está elaborando vino, que hace vino, y ese es el trabajo nuestro. Si eso lo aderezamos con las lunas y las estrellas, pues es ya el complemento ideal para hacer una experiencia en vez de una visita. No sé si sois de aquí, o nos conocéis, o sabéis un poquito lo que hacemos, somos muy adictos, ¿vale? Esta visita es a una bodega, a las cocinas, justo aquí arriba vive Dionisio, que es el dueño, es la cuarta generación de la familia que tiene la bodega, 200 años tiene, ya estamos a ver si la amortizamos, de menos. Y ahí de atrás, junto a la parte de atrás, tenemos lo que es la bodega en sí, porque aquí producimos vino. Hay muchas bodegas que no producen vino y las se producen en otro sitio. Aquí lo tenemos todo junto y lo hacemos. Es una visita muy especial la de hoy, porque es una visita que nosotros llamamos catacaldos, vais a ver todo el proceso, vais a tocar la uva, nuestra uva fresca, hermina de ayer, vais a ver cómo la vamos convirtiendo al mosto, cómo en el mosto sacamos caldo, y cómo ese caldo le convertimos en vino, y al final lo vais a probar, os hacéis un poco todo, ¿vale? De la viña al vino, ese es el proceso. Entonces, antes de empezar, lo que os quería comentar es que, más allá de nuestra bodega, Valdepeñas es uno de los puntos claves si hablamos de vino en España, y eso nos convierte en uno de los puntos claves si hablamos de vino en el mundo. Hemos estado haciendo vino desde el año 3000 antes de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que la tradición del vino, se inicia en el ambiente medio, viene hacia aquí por el Mediterráneo, y aquí se ha mantenido el clima, la variedad de plantas que había aquí, pues si hubiera os sugerido en aprovechar. Hoy, si tenéis tiempo, mañana, esta semana, podéis visitar el yacimiento del Cerro de las Cabezas. Ahí se han empezado a apartar cáteras, las cáteras son unas vasitas pequeñas, con restos de vino, que las personas ya hacían vino. No es un vino parecido al que hacemos hoy en día, es un poco diferente, pero sigue siendo como de uva cimenta, ¿vale? El, digamos, el punto de producción, o donde se inicia el punto álgilo de la producción de Valdepeñas, es el siglo XVI. En el siglo XVI, Madrid se llamó la capital, y necesitaba muchísimo vino. Entonces, Valdepeñas está muy bien cultivado, porque es llano, es línea recta, y solo son 200 kilómetros. Vamos a explicar un poco la teoría de lo que hacemos, y luego lo vamos a ir enseñando paso a paso, ¿vale? Hoy en día, el vino no es un elemento necesario para una dieta de cualquier español medio, ¿vale? Hace 100 años sí que lo es. Hay que tener en cuenta que el vino, aparte de alcohol, tiene más del 70% de agua, y contiene todas las vitaminas necesarias para la vida, o sea, no es un elemento alimenticio potente. Pero hoy, si lo bebes es porque te gusta, y si te gusta es porque en él encuentras colores, aromas, sabores o texturas. Entre los mismos. Nosotros lo que hacemos es utilizar fertilizantes naturales, estiércoles, que venden animales a libertad, que son estados, minerales, y además, utilizamos el compuesto. Una tolva, básicamente, es un tornillo sin fin, que lo que hace es que la uva que se mete aquí dentro, se mete dentro del sostén. Aquí el vino cae justo abajo, aunque ahora mismo no estamos prensando. Ahora os explicaré que todo es lo que viene. Lugas que están pensadas para ver vino. Es muy bonita de ver, pero es una tinta. Como veis, la uva tinta tiene un polvo en su nombre, un polvo blanco. Esto es la levadura. Es una de las partes más importantes dentro de la fermentación. Una uva blanca por dentro, milagrosamente, es blanca. En cambio, si abrimos una uva tinta por dentro, sigue siendo blanca. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo que le da el color al vino no es la carne, sino la piel.